Bienvenidos a Explore el Condora. Hoy tenemos un plato también de la gastronomía del Perú que se llama? Arroz tapado. Ok, entonces vamos a empezar. Normalmente el arroz tapado se hace con carne molida, esta vez lo vamos a hacer con algo diferente con chancho. Tengo el aceite caliente, el cebolla, que se dore la cebolla. Tengo un poquito ahí, después de la cebolla vamos a echarle. No le quiero echar el ajo ni el tomate porque de hecho el tomate se va a volver mucho puro, no se va a apurar. Y la cebolla, una cucharadita de ají panca o ají rojo, si quieren llamarlo. Yo le pongo para que mezclen sabores le pongo una cucharadita de ají amarillo, opcional, si lo quieren hacer con ají rojo o con ají rojo nada más. Vamos a echarle una cucharadita de ají. Vamos a echarle una cucharadita de ají. Ajo molido, lo he hecho en casa, nada mejor que he hecho en casa. Se disculpa el ajo con aceite, ¿verdad? Esto te mantiene por semanas. Lo dejamos dorar. Hay que estar doradito que no se queme el ajo. Echamos tomatito, matito picado pequeño. cebolla, tomate, ajo y colorado amarillo le echamos un poco de pimienta al gusto si no le quieren echar, no le echen todo es al gusto sal para la tarde uno si quieren le echar un poquito de adobo y comino para que le echen un poquito de adobo la carne molida, supuestamente se hace con carne molida y se hace con chanchillo es pasas y aceitunas mezclados si no le gusta la aceituna lo hacen la aceituna pero siempre da un sabor rico ahí recomiendo que lo hagan es un caldo de pollo, solamente jugo de pollo le voy a echar un poquito de jugo de pollo para tener jugo y que agarra sabor le llaman chicken pie para que hierva unos 10-15 minutos ya despues lo despues le doy como se presenta el arroz y lo dejan hirviendo por unos 10-15 minutos y lo dejan y lo dejan y lo dejan y lo dejan y la carne molida Pero es una forma muy bella de llamar la atención a la vista al comenzar. Vamos a presentar el plato. Ponemos el arroz acá, una tapa de arroz. Y ahora le echan lo preparado. Otra capa más de arroz. Por eso se llama arroz. Vamos a sacar una mesa para terminar de decorarlo. Ojalá no salga bien a la hora de presentar en el plato. No se desalte. Lo aplastamos acá. Ahí tienen su arroz tapado. Lo decoran con una hoja de cilantro. Como no entra bien esa hoja, vamos a trabajar. Otra hoja por acá. No se quiere que lo decoramos. Miren, riquísimo arroz tapado. Si quieren una papita al costado, si quieren comerlo con papita o así nomás. Que disfruten. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Exquisito plato. Muy fácil de hacer. Y rápido. Rápido. Pueden hacerlo, normalmente se hace con carne molida. No tenía carne molida. Y chanchito lo piqué pequeño y lo estoy haciendo con chanchito. Ok, que disfruten. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias por sus audiencias, por sus comentarios. Y una vez más. Ah, nos faltó la ensaladita. Ok, vamos a aplicar entonces algo más para acompañar el plato. A ver. Ahí está, ya tengo todo preparado. Una rica salsa criolla. Un poco picante, si lo quieren hacer. Que les gusta la ensalada. ensaladita criolla. Cebollita, cilantro, rocotico, limón. Ahora sí. Ups. Lo le echo encima porque a mi esposa no le gusta mucho el picante. Que disfruten. Hasta la próxima. Exquisito. Muchísimas gracias, amor. Exquisito plato. ¿Cómo es que se llama nuevamente para el televidente? Arroz tapado. Arroz tapado. Ok, muy fácil de hacer, práctico y se ve delicioso. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar con Explorer Condora. Y muchísimas gracias por tu ayuda y por tu participación. Gracias. Gracias. Gracias.